Estamos aquí en Richmond Park, en esta hermosa comunidad, preparando un evento especial para ustedes que no se lo deben perder. Esto será el día sábado, septiembre 21, de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. Queridos amigos, estamos aquí Claudia Vargas Gifor y Javier Canizares, de Grupo Consultor Vive Florida y Brokers Asociados con Exclusive Homes, en este maravilloso desarrollo denominado Richmond Park, al norte de Naples y sobre Immokalee Road, a escasos 3 minutos al este de la 951 Collier Boulevard. Estaremos mostrando los diferentes modelos que esta comunidad Richmond Park tiene para ofrecerles diferentes tamaños, dos cuartos, tres cuartos, el garaje doble, el garaje independiente, una hermosísima terraza donde tú podrás contemplar el sol de la mañana, leyendo el periódico, tomándote tu café o simplemente por la tarde cuando llegues del trabajo. Así es, y además, queridos amigos, en esta reunión podremos disfrutar con ustedes de una excelente comida, vamos a tener rifas, vamos a tener música y qué más, muchas cosas más. Así es Javier, tenemos comilona, francachela y todo eso para poder informarlos y conversar sobre planes de financiamiento, tenemos contribución para gastos de cierre, unas beneficiosas cuotas de asociación que aquí les contaremos y muchos beneficios más, ¿cierto Javier? No sé si se me olvidaron, bueno, mucho no podemos aconsejar. Bueno, claro, pero amigos, si están pensando en comprar o vender o simplemente quieren enterarse de lo que se está actualmente construyendo en el mercado, vengan y verán este maravilloso desarrollo que está construido con el mejor gusto y van a ver cómo están los detalles. No se arrepentirán, nos vemos aquí. Está ubicado en una de las mejores deseables áreas, cerca de centros comerciales, cerca de hospitales y los mejores colegios. Así que no se lo pierdan, los esperamos. Esto va a ser huge location, 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 location. Los esperamos, muchas gracias.